¡Viva! Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en España, Venezuela y México. 34 años de trabajo en el Departamento de Estado, donde se dedicó a establecer vínculos entre los Estados Unidos de Norteamérica y decenas de países latinoamericanos. Estudioso de la realidad latinoamericana, colaboró con el desarrollo de programas académicos en la Universidad de Jalba y es autor de los libros. Presidente del Instituto de Norteamérica desde junio del 2003, creador de programas de capacitación únicos en la centro y profesor del taller Jack S.I. de periodismo gentil, que cuenta en su haber a más de 400 periodistas latinoamericanos en 8 años de trabajo ininterrumpido. Hoy rendimos homenaje al diplomático, al escritor, al catedrático, al padre gentil, al esposo lleno de amor, a la mí, al gran ser humano, al señor embajador, Jeffrey David. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.